¡Hola chavales! Soy Blonk y bienvenidos a un nuevo vídeo de Build Battle en el cual vamos a jugar 3 rondas, intentaremos ganar todas las que podamos intentaremos hacerlo lo mejor posible, como siempre y lo más importante es que lo pasemos muy bien así que nada chicos, vamos a comenzar con el Build Battle y bueno chicos, aquí estamos ya en la primera ronda vamos a ver qué es lo que nos toca por construir y vamos a ver si somos capaces de ganar, ¿de acuerdo chicos? para comenzar el vídeo así con buen pie vamos a ver lo que nos mandarán por construir a ver, a ver, vamos a ver tenemos, vale, béisbol, una bici, una ventana Santa Claus, mira el Santa Claus y un droide, bueno vamos a coger un droide no estaría mal construir un droide ya tengo algo pensado vamos a ver, vale, un droide de acuerdo bueno pues para nuestro droide chicos vamos a construir, vale, una especie de no sé si sabéis cuáles son, vale vamos a construir un robot de estos con patitas de estos que hay como en el Fallout a ver si somos capaces por ejemplo vamos a crear aquí una pierna y otra pierna aquí un poco adelantada así, girada un poquito así, por ejemplo vale, estaría andando y vamos a crear por ejemplo un poquito más de altura lo que sea las piernas así esto lo levantamos un poco hasta aquí así, por ejemplo, vale ya tenemos las piernas vamos a hacer ahora un poquito lo que viene siendo el cuerpo vamos a hacer el cuerpo aquí vamos a bajarlo un poco más por esta parte también y hagamos el cuerpo así, por ejemplo por aquí vamos a crear ahora también un poquito más alargado el cuerpo por aquí también vamos a añadirle un brazo y otro brazo por aquí así que esté sujetándose la cintura vamos a añadirle ahora un cuello largo así, por ejemplo, hasta aquí y vamos a añadirle la cabeza esto primero va a ser el esqueleto vale chicos vamos a hacer más o menos la forma que queremos darle y en base a esto pues ya crearemos nosotros el droide que queramos vale vamos a coger así ya tendremos a esto sería el esqueleto de acuerdo chicos vamos a añadirle ahora los detalles por ejemplo para lo que sería el cuerpo vamos a crearle más o menos la forma vamos a coger por ejemplo un poquito de este material arcilla de cyan y vamos a quitarle todos estos bloques de ladrillos de piedra y vamos a intercambiarlos por estos de cyan así esto sería el cuerpo de nuestro robot por ejemplo por aquí así por aquí también por los lados que no se nos olvide y por aquí también así vamos a quitar también esta parte y esta y esta de aquí abajo por ejemplo bueno vamos a dejarlo así ya tendríamos el cuerpo del robot vamos a ponerle por ejemplo ahora también los ojos importante unos ojos por ejemplo rojos uno aquí y otro aquí vamos a ponerle también un poco de cristal en la parte superior vamos a ponerle mejor si cristal y un poquito de arcilla rosa simulando un pequeño cerebro en la parte de arriba aquí por ejemplo podemos crear así un pequeño cerebro y envolverlo en cristal así por ejemplo por aquí por aquí así de acuerdo chicos ya tenemos más o menos el cerebro los ojos esto lo podemos quitar podemos ponerle incluso aquí esto así podemos también incluso colocarle por ejemplo un poquito digamos en los brazos unas escaleras intercambiamos estos materiales por estas escaleras y le damos de esta forma así como si fuera digamos el brazo o una especie de brazo mecánico de acuerdo de esta forma por ejemplo hacemos exactamente lo mismo por aquí así tenemos este y dejamos esto así podemos también incluso crearle un poco lo que viene siendo así el cuello vamos a también a crearle un poquito lo que sería la boca vamos a colocarle unas lozas aquí abajo así y vamos a crearle también chicos un poquito lo que viene siendo por ejemplo los zapatos y ahora vamos a crearle rápidamente a ver si nos da tiempo por ejemplo unas cabezas de color verde y roja esta y esta para los botones vamos a crearle botones pues por ejemplo uno aquí otro aquí bueno aquí no vamos a crearle por ejemplo uno aquí y otro aquí lo mejor chicos vamos a crearle por ejemplo uno aquí y vamos a crearle una pequeña antena a ver si nos da tiempo a ver si nos da tiempo no nos va a dar tiempo creo que no por ejemplo aquí si nos ha dado tiempo y bueno chicos este sería nuestro android vamos a ver lo que ha hecho la gente esto esto que bueno aquí ha puesto varios códigos este sería el nuestro vale le tenemos que haber cambiado un poquito los materiales vale no estoy muy contento con los materiales pero bueno no me ha dado tiempo de más vamos a ver este no me ha dado demasiado tiempo este bueno bueno esto parece así como una especie de persona vamos a ver este de aquí por ejemplo bueno este no está nada mal este esto es una muy buena idea añadirle estos bloques aquí vale vamos a darle un ok este no está nada mal por ejemplo este creo que es Wall-E ¿no? ha intentado hacer a Wall-E bueno pero muy minimalista y muy chiquitito para el tiempo que nos ha dado vale es muy poca cosa vamos a ver este de aquí por ejemplo esto es un androide ¿no? pero super minimalista no se puede entrar ¿no? esto de aquí creo que es una base vale esto sí esto es una base pero ¿qué pinta esto aquí? esto por ejemplo bueno este está pero esto es una persona esto no es un androide esto es una persona eso no tiene nada que ver con un androide vamos a ver este de aquí por ejemplo este que es lo que ha hecho este no ha hecho nada y esto es una esponja ¿no? esto parece una esponja pero envuelta en troncos bueno chicos este está bastante chulo si es cierto que es muy minimalista vamos a darle un ok ya que se le podría haber se lo podría haber currado un poco más pero bueno y bueno hemos quedado segundos chicos hemos quedado segundos bueno este la verdad es que está bien vale es digno porque este ha añadido unos detalles muy muy buenos por ejemplo estos cuadraditos aquí a los lados de la cabeza imitan muy muy bien a las tuercas o a los tornillos así que es un muy muy buen diseño así que nada chicos vamos a ver si somos capaces de ganar la segunda ronda así que vamos a ello y bueno chicos aquí estamos ya en la segunda ronda vamos a ver esta vez lo que nos toca por construir estaría muy bien que pudiéramos ganar como en la primera pero bueno ya veremos a ver que pasa vamos a ver lo que nos deparan ahora y por ejemplo tenemos aquí vale piscina pan vamos a escoger pan directamente montaña nintendo y ardilla de acuerdo creo que va a ganar pan esperemos que gane pan ya que tengo bastantes ideas y si va a ganar pan perfecto chicos perfecto bueno vamos a ver por ejemplo podemos coger vale vamos a coger arcilla tinta de marrón un poquito de arcilla amarilla vamos a coger incluso bueno vamos a coger distintas tonalidades de marrón por ejemplo esta de aquí esta de gris y esta de endurecida de acuerdo chicos y vamos a crear primero la forma del pan vamos a crear un pan de molde por ejemplo esto es muy sencillo vamos a coger vamos a levantar por aquí y en esta parte de aquí vamos a crear un poquito de volumen no mucho de esta forma así y ya tendríamos más o menos veis la forma de nuestro pan de molde ya colocada vale completada así esta sería la forma de nuestro pan de nuestra barra de pan ya simplemente chicos vamos a por ejemplo a digamos alargarla un poco como por ejemplo puede ser hasta aquí y hasta aquí veis hacemos un esqueleto primero y ya simplemente es digamos ir traspasando los bloques hasta aquí y también por esta parte vamos a alargar vamos a alargar todos estos bloques de tal forma que digamos completemos el esqueleto y lo rellenemos todo igual que aquí vale por toda esta parte así que venga vamos a coger por esta parte también vamos a alargar así como veis es simplemente seguir digamos el arco vale por llamarlo de alguna forma el principal que sería el primer contorno que hemos hecho para la barra de pan y ya sobre eso pues simplemente es ir construyendo exactamente lo mismo por ambos lados por la parte derecha y por la parte izquierda y ahora veréis como vamos a coger y vamos a colocarle algunos detalles más por el exterior para darle un toque muy muy chulo por ejemplo chicos ya una vez que tengamos esto vamos a coger por ejemplo arcilla tintada de amarillo por ejemplo esta y vamos a coger esta parte y la vamos a rellenar de amarillito así como si fuera la parte blandida de nuestro pan así por ejemplo vale chicos hacemos exactamente lo mismo por aquí así por aquí también así por aquí y aquí y así tendríamos ya nuestro trozo de pan vamos a coger una rebanada y vamos a colocar una rebanada por esta parte uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro y cinco colocamos ahora dos uno y uno dos y tres y ya simplemente vamos a repetir el mismo proceso hasta aquí de esta forma ya tendríamos otro trocito más otra rebanada de pan así caída por aquí por esta parte veis y ya tendríamos una rebanada de pan aquí vamos a coger ahora vamos a crear un pequeño cuchillo vale un pequeño cuchillo vamos a coger este trozo vale de mi hierro y vamos a crear de esta forma así un pequeño cuchillo por ejemplo así así por ejemplo esta parte por ejemplo así esto lo vamos a quitar y este de aquí también lo vamos a quitar de esta forma vamos a crear aquí un mango un pequeño mango así y este mango lo vamos a alargar incluso un poquito por esta parte vamos a coger un poquito de madera esta por ejemplo y vamos a crear aquí y aquí de esta forma la parte baja la parte digamos este del mango de lo que sería el cuchillo y ya tendríamos hecho más o menos nuestra barra de pan vamos a coger y vamos a cogerle algunos detalles más como pueden ser unas cabezas por encima de nuestros trozos de pan de color marroncitas ¿de acuerdo? por ejemplo aquí por aquí vamos a crear también algunos por aquí por esta parte así vamos a ver también a crear por aquí por esta parte de aquí también algunas migas así vamos a quitar incluso las migas de aquí encima y así nos quedaría ya nuestra barra de pan terminada chicos vamos incluso a colocarle algunos trocitos de pan por aquí que no quedan mal aquí y ahora sí ya tendríamos terminado nuestra barra de pan vamos a ver las votaciones de la gente vamos a ver lo que ha hecho por ejemplo aquí tendríamos pues una barra de pan no está nada mal ¿veis? es simplemente hacer esto ¿vale? está bastante bien vamos a dar un ok ¿vale? tiene el cuchillito la tablita y todo para cortar vamos a ver esta cara ¿vale? es una cara no tiene nada que ver de acuerdo vamos a ver el siguiente por ejemplo este de aquí esto ha hecho como una especie de hamburguesa pero bueno es muy muy simple ha añadido carne y lechuga pero bueno muy muy simple por ejemplo aquí ha hecho otra hamburguesa mirad esto esto lo podemos haber añadido nosotros también esto es muy buena idea ¿vale? ha añadido aquí un contorno pero bueno está muy bajo de detalle por ejemplo aquí ha añadido carne creo ¿no? carne no tiene mucho sentido carne ¿no? esto parece carne no parece pan y bueno aquí por ejemplo este está muy bien ha hecho un cuchillo también con un trozo de pan cortándolo ¿vale? este está bastante bien vamos a dar un ok vamos a ver este de aquí también un cuchillo ha cortado también la rebanada pero bueno este vamos a darle un pop porque la verdad es que no me gusta demasiado este es el nuestro ¿vale? este es nuestro trozo de pan con el cuchillo cortando una rebanada y además y vamos a ver por ejemplo el siguiente que sería este de aquí que es un cocinero con una especie de no sé exactamente lo que es eso vamos a darle un ok está bien por el cocinerio y demás y por ejemplo esto de aquí pues es otro trozo de pan que aquí le ha dado un pequeño bocado pero bueno esto es muy simple ¿vale? lo ha hecho bastante simple para haber añadido algo más por ejemplo esto de aquí esto no sé lo que es parece más un trozo de mango que un trozo de pan o sea esto parece más un trozo de mango que un trozo de pan este por ejemplo esto está cortando un trozo de pan pero es demasiado demasiado simple ¿vale? es muy 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 simple vamos a ver el siguiente esto parece un trozo de pan relleno de algo pero bueno esto es ya demasiado simple también ¿de acuerdo chicos? esto es muy muy simple vamos a ver el siguiente y bueno hemos ganado madre mía chicos madre mía nuestro pan se ha encabezado ¿vale? y hemos ganado otra ronda más y bueno aquí estamos en otra ronda más vamos a ver lo que nos deparan ahora lo que nos espera por ejemplo cohete vamos a escoger cohete portal araña bicicleta y música vamos a escoger cohete espero que la gente elija cohete vamos vamos yo creo que sí yo creo que sí y sí han escogido cohete perfecto vale pues para nuestro cohete vamos a escoger por ejemplo cuarzo vamos a escoger cuarzo vamos a hacer más o menos una torre así hasta por ejemplo más o menos hasta aquí y a partir de este bloque que hemos dejado en la parte superior vamos a empezar a construir nuestro cohete por ejemplo vamos a escoger también como hemos utilizado cuarzo vamos a escoger estas escaleras las escaleras estas vamos a colocar otro bloque aquí y colocamos a los lados esta escalera para darle digamos la profundidad o el volumen a nuestro cohete por la parte superior bajamos esto un poco así por ejemplo ¿de acuerdo? vamos a bajar esto y esto simplemente ya chicos lo vamos a digamos a bajar otra vez hasta la parte central así vamos a crear otro digamos otro pilar más por aquí ¿vale? esta sería la parte superior de nuestro cohete así vamos a bajarlo por aquí más o menos hasta más o menos aquí y a partir de aquí vamos a colocar lo que serían los tanques de combustible ¿de acuerdo chicos? que van a caer más o menos por aquí colocamos un bloque aquí otro bloque lo vamos a colocar aquí por ejemplo aquí otro tanque de combustible aquí otro vamos a colocarlo aquí otro tanque aquí y otro vamos a colocar aquí así ¿vale? ahí irían los cuatro tanques de combustible vamos a crear por ejemplo para estos tanques de combustible vamos a crear aquí esto dos esto de dos por dos aquí vamos a crear otro por ejemplo aquí otro más en esta parte y otro más por aquí así tendríamos esto más o menos ya creado ¿vale? vamos a colocarle por ejemplo otro así otros dos bloques más o tres tres bloques por aquí tres por acá dos aquí así otros dos aquí a los lados dos más por aquí y aquí vamos a colocar solamente uno ¿de acuerdo chicos? en el centro uno tendríamos esto así vamos a colocarle por ejemplo ahora aquí a la parte inferior vamos a colocarle por ejemplo con esta lana gris le colocamos aquí un bloque otro más por aquí otro más por aquí aquí y este lo quitamos para dejarlo de igual forma vamos a bajarlo un poco más incluso estos serían los propulsores así y ahora en la parte superior justamente por aquí esto lo incluso chicos vamos a quitar esto lo vamos a quitar y vamos a alargar esto hacia abajo de esta forma así así y por aquí vamos incluso a colocarle ahora a nuestro cohete la cabina aquí vamos a colocarle la cabina por ejemplo un cristal de negro nuestra cabina aquí y vamos a colocarle por ejemplo con un poquito de arcilla roja vamos a colocarle las alas por aquí así una por aquí y otra por aquí vamos a ver así vamos a bajarlo un poco más este de aquí y este también vamos a bajar otro poquito más así de acuerdo chicos esto sería ya más o menos nuestra nave vamos a colear aquí también otro poquito más así vale esto ya incluso podemos podemos incluso añadirle unos muros por ejemplo en esta parte simulando los cohetes vale o las armas de nuestro cohete y aquí también podemos incluso colocarle otro poquito más vale con otro bloquesito más una loza por ejemplo una loza quedaría bastante bien vamos a colocarle por ejemplo esta loza incluso quedaría bien puede ser si esta loza quedaría bien vamos a crear esta loza por ejemplo esto estaría así vamos a crearle por ejemplo en esta parte un poquito más de detalle así vamos a tapar esta parte así esto lo dejamos así e incluso vamos a colocarle un poquito de telarañas por la parte de abajo que sería el humo de los propulsores esto lo podemos dejar así no me va a dar tiempo así por ejemplo los tubos la parte baja y esto sería nuestra nave espacial vale chicos esto sería nuestra nave espacial despegando no nos ha dado tiempo vale esto lo podemos dejar así así vale esto sería nuestra nave por ejemplo este ha hecho bueno esto esto no hay por donde cogerlo vale vamos a darle aquí un pub este bueno este no está mal no está mal sería un cohete podría haber unido esta parte de aquí un poquito más y hubiese quedado mejor pero bueno la idea bueno este de aquí bueno esto yo no sé ya ni lo que es esto ya no sé ni lo que es muchas explosiones pero en verdad de detalle muy bajo vamos a ver este de aquí esto tiene patas o qué no sé esto tiene patas ahí como si tuviera piernas vamos a ver este bueno este está bastante chulo recrea muy bien digamos lo que es un cohete vamos a darle un ok recrea muy bien esto que es el fuego esto lo que sería la central este cohete bueno este no está mal vale este no está mal si es un poco simple vale vamos a darle un pub es bastante simple vamos a ver este por ejemplo este ha añadido este no ha hecho nada este no ha hecho nada vamos a dar aquí un pub vamos a ver el siguiente por ejemplo este de aquí muchos creeper como si fueran aliens bueno este está bastante chulo vamos a dar un ok ha añadido aquí los creeper como si fueran aliens vamos a ver este bueno vamos a darle un pub este demasiado grande pero detalles muy muy poquitos detalles le ha añadido este este por ejemplo bueno muy minimalista diría yo chicos este es muy pequeñito este ya está bastante chulo vale esto sería esto sería bastante chulo el transbordador este vamos a dar un ok este no está mal este sería el nuestro nuestra nave esta es nuestra nave espacial vale esta estaría despegando nos ha faltado también a poner a lo mejor algunos cráteres en la parte de la superficie y demás pero bueno por ejemplo esta de aquí sería no sé lo que es realmente no sé lo que es está como despegando aquí algo pero no sé y bueno chicos hemos ganado y hemos ganado perfecto bueno ya con esto chicos hemos ganado dos rondas que era el objetivo y la verdad es que no está nada mal vale no está absolutamente nada nada mal y bueno chicos hasta aquí hemos llegado ya en el vídeo de hoy hemos ganado dos de las tres rondas que no está nada mal chicos y bueno como siempre espero muchísimo que os haya gustado este vídeo si es así agradecería muchísimo que le diréis a like suscribiros al canal si no lo estáis para poder estar al tanto de todos mis vídeos y compartir el vídeo con vuestros amigos para que cada vez seamos más así que nada chavales como siempre me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós y y y y y y y y y